Movimientos de la Imagen II se convierte en una oportunidad para reflexionar acerca de los diferentes usos políticos que se le da al territorio colombiano, esta vez bajo la mirada de grupos que estuvieron al margen de la ley. Están cordialmente invitados a visitar Movimientos de la Imagen II en el Museo de Antioquia. Es un proyecto, es una serie de exposiciones, de instalaciones interactivas, de muestras de danza, de fotografía, de videoinstalación también, de performance, que no se pueden perder. Realmente es una exposición que está basada en un formato distinto a cualquier exposición, así que vale la pena el viaje hasta acá. No se la pierdan hasta el 6 de mayo. Esta plataforma pedagógica ha sido muy bien recibida por los paisas, ya que a través de los diferentes medios como fotografías y videos, los espectadores pueden conocer más acerca de la realidad político-social del país. Encontrarán varias exposiciones de fotografía, entre ellas la exposición Venus 41 de Federico Ríos, que está retratando seis años al interior del grupo Las Farc, nos está mostrando otra cara de la guerra. Podemos encontrar también una instalación y una presentación de danza del colectivo Sankofa, de la Corporación Afro-Colombiana, que está danzando alrededor de la población negra colombiana. La exposición, que estará abierta al público hasta el mes de mayo en el Museo de Antioquia, es una mirada desde otra perspectiva acerca de un punto neurálgico de la paz en nuestro país. Una convocatoria también abierta en este momento, Archivo Futuro. Es una convocatoria de fotografía que está preguntándose por los usos políticos del territorio urbano, sobre todo espacio público en los centros de ciudades latinoamericanos. ¡Gracias! ¡Gracias!